Cuento a la sirenita En la profundidad del océano vivía el rey de los mares con sus hermosas hijas, las sirenas. Un día la hija menor que se llamaba Ariel, deseosa de conocer el mundo de los humanos, nadó hasta la superficie donde escuchó ruidos y risas provenientes de un barco. Acercándose al barco pudo ver que se celebraba una fiesta. Tanta era su curiosidad que al asomarse pudo ver al apuesto príncipe que viajaba junto a los marineros. Todo era alegría cuando de pronto se desató una gran tormenta que partió el barco en dos. Los marineros nadaron hacia la playa pero el príncipe se había golpeado en la cabeza. E inconsciente, descendía al fondo del mar. Ariel, angustiada porque sabía que los humanos no pueden resistir mucho tiempo bajo el agua, llevó al joven príncipe hasta la playa. El príncipe abrió los ojos y al ver a la hermosa muchacha con cola de pez pensó que estaba soñando. Ella también lo encontró muy guapo, pero tuvo que regresar al mar. Pasó el tiempo y la sirenita no podía sacar de su cabeza al apuesto príncipe. De pronto se le ocurrió una descabellada idea. Pedir ayuda a la bruja del mar. Así fue rápidamente a donde vivía la bruja, que la estaba esperando y le dijo, Te propongo un trato. Te daré un par de piernas para que puedas estar con tu amado. Pero a cambio de eso, quiero tu voz. La sirenita aceptó y la bruja le dio una pócima. Al rato, Ariel se quedó sin voz y al beber la pócima, su cola iba desapareciendo, transformándose en un par de piernas. Por lo que tuvo que nadar rápidamente hasta la playa, donde quedó desmayada. El príncipe que andaba cerca fue a ayudarla y al reconocer que era la muchacha que lo había salvado, ya la llevó al palacio donde los médicos reales, la sirenita volvió en sí y el príncipe, de tanto mirarla, se enamoró de ella. Cuando el rey de los mares se enteró de lo que la bruja le había hecho a la sirenita, la convirtió en roca y Ariel pudo recuperar su voz. Al poco tiempo, la sirenita y el príncipe se casaron y desde aquel día fueron felices entre la tierra y el maravilloso mar. ¡Chao! ¡Ay!